hola que tal como les va yo soy luciano navarra y este es mi canal de youtube es un canal nuevo se llama el mundo según lupa bueno yo le quería hablar más que nada hacer un vídeo sobre un país maravilloso un país tremendamente gigante en todos gastronomía cultura la gente maravillosa un país bello por donde lo mires respetuosos carismáticos talentosos yo soy un argentino y tengo que reconocer reconocer que las mejores playas del planeta la tiene México tengo que reconocer y esto creo que no lo he escuchado nunca creo que lo he inventado yo y lo voy a patentar escuchen bien lo voy a patentar porque va a ser una frase que se va a partir de ahora escuchar mucho y sonar mucho por todos lados yo la llamo México madre de culturas porque la cultura mexicana es una cosa completísima es un es un como algo terminado como digamos no es un no es un medio círculo no es una cosa inconclusa como no es que desprecie otras culturas de otros países porque cada una tiene una cultura y son todas muy respetuosas y todas muy respetadas y son todas muy lindas pero la mexicana sobresale yo como argentino sobresale sobresale por encima de las demás yo quería hablar de México hoy porque más allá de 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 mi cariño sobre esta nación este tiene una calidad de 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 artistas talentosísimos es que si no 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 me alcanzaría el tiempo como para como para nombrarlos este uno por uno los que yo recuerdo con mucho cariño son Armando Manzanero un compositor internacional hiper recontra talentísimo el cantante Luis Miguel por ejemplo tiro otra por decirlo pero Mijares Vicente Fernández Alejandro Fernández Alejandro Fernández no 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 es 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 interminable nombrar uno por uno este yo soy Luciano Navarra este es mi canal el mundo según lupa voy a hablar voy a hablar mucho sobre México porque tengo muchísimo 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 material para hablar de esta bella nación ojo y les no les miento le hablo con el corazón no he ido nunca a México no lo conozco a México personalmente pero creo que es imposible no saber de México porque nos hemos criado con México en en la televisión en tantos ellos son los pioneros de la de los culebrones le dicen eso nosotros le decimos las telenovelas yo me crié mirando el gran chaparral series series inconmensurables o sea todo tiene que ver con México todo tiene que ver con México o sea a donde vayas está México en todo lo que es gastronomía en la comida en lo picante en en la música en lo artístico es muy amplio el género como para poder resumirlo tan rápidamente porque sería una picardía resumirlo o sea me olvidaría de muchas cosas pero me gustaría contarles a los hermanos mexicanos que yo amo México no conozco personalmente México amo México por todo lo que significa este me gustaría hablar mucho también de deporte el fútbol mexicano tiene tiene una capacidad tremenda mucho más mucho más mucho más que algunos otros países que están compitiendo en otra categoría que México no lo está haciendo y que México tiene que tener un lugar la selección estoy hablando de la selección de fútbol de México la selección de fútbol de México tiene que tener un lugar en los primeros cinco puestos del continente de América para participar en competencias profesionales por ejemplo en la copa América en la copa libertadores en la copa sudamericana yo creo que México es una potencia o sea es una potencia muy grande muy grande tanto cultural como deportiva más allá de lo económico está uno dentro de los tres creo que es el segundo país de Latinoamérica más poderoso económicamente así que creo que tendría que estar no tengo dudas vamos también a hablar de ese tema pero les voy a pedir disculpas porque la calidad de mi video yo no soy un youtuber no soy un youtuber estoy iniciando ahora este mis comienzos haciendo videos desde mi casa yo vivo en Buenos Aires este es mi mi humilde departamento vivo con mi mujer con mi esposa y creo que a medida que vaya pasando el tiempo vamos a ir mejorando las cosas pero me encantaría hablar de México y en todos los videos que voy a hacer pero como ahora estoy generalizando un poco de lo que vamos a ir haciendo este quiero que ustedes se suscriban a mi canal apoyen este proyecto audiovisual humilde desde mi punto de vista y y que me manden propuestas y yo como receptor aquí este las voy a leer uno por uno les voy a contestar uno por uno y vamos a ir tocando en cada video qué significa México para el mundo quiero que el mundo sepa que México es un país sumamente recontra importante no sólo en Latinoamérica sino en el planeta globalmente hablando en todo sentido en todo sentido deportivo cultural socio económico en todo lo que se les ocurra México es un país central turístico moda tecnología en todo lo que se les ocurra México es pionero y está entre los primeros latinoamericanos ya sabemos que sí pero que la gente sepa de qué se trata México para mí es muy importante llevárselo a ustedes y que ustedes los puedan entender este yo voy a ir sacando videos pero quisiera que ustedes me vayan comentando de qué y que me vayan enseñando a su vez porque no soy un experto en México soy un país enamorado soy una persona enamorada de México eso es lo que quiero que entiendan soy una persona enamorada de México y quiero que les llegue a ustedes mi enamoramiento así que les mando un beso y un abrazo enorme a todos los mexicanos en todo el planeta Dios me lo bendiga enormemente y quiero que cada uno me cuente de qué quieren que hablemos historias anécdotas deportistas en la historia artistas en la historia este de todo o sea quiero que que hablemos de todo si amo México arriba México México merece estar en la cima del tope de todos de todos y no exagero no exagero denle me gusta a este video apoyemos este proyecto audiovisual les mando un beso enorme viva México viva México viva México Í Reno MAS